hola a todos y bienvenidos al capítulo número 32 de la segunda temporada de mods de mi canal bueno si recordáis ayer nos quedamos viendo la máquina de nuestro portal de towncraft bueno de nuestra edición de towncraft voy a enseñaros como la he dejado al final la he hecho un poco más bonita como veis y teníamos un pequeño fallo os explico lo habíamos hecho solo de dos y tenía que ser de tres para que coja también nuestro riñayar muy bien y luego lo cambió por un conducto de towncraft bueno vamos a bajar esto para que lo veáis vale también he puesto topes para que no se pueda salir de los márgenes de funcionamiento correctos aquí y el otro lado también bueno aquí tenemos he traído la corriente por aquí abajo como habéis visto en el capítulo anterior aquí nuestras nuestras máquinas esta gira hacia aquí muy bien y esta gira hacia aquí muy bien perfecto y aquí tenemos esta que sube una dos tres perfecto y ya está arriba del todo muy bien vale pues ya tenemos esto aquí más o menos listo y tendremos que ver cómo lo controlamos muy bien vamos a verlo en un momentito vamos a pasar esto a esto solo porque quede más bonito luego tendremos que hay que tapar todo esto porque no nos interesa aquí bajar bueno si queréis bajar podemos dejar un hueco o algo ya veremos vale muy bien entonces vamos a buscar a ver qué tenemos por aquí mods no tengo lana tengo dos de lana podemos atarnos una manjilla vale voy a reparar la espada voy a venir aquí a nuestro restorer y vamos a meterle la espada que nos la repare un momentito y tengo muy poco bis 200 de bis no tengo cristales tengo cristales por aquí a ver no tengo cristales pues nada vamos a buscar unos cristales rapidísimo mientras restaura nuestra espada a ver qué tenemos por aquí 26 de bis vale pues un par de cristales o tres suficiente muy bien vamos por aquí y vamos a meter algún cristal aquí para que nos genere más bis como veis la fase de la luna está bastante bien por la mitad más o menos suficiente y nos generará suficiente bis bueno ya que estamos reparando vamos a reparar también el portable hole porque se nos romperá enseguida muy bien como veis esto consume un montón montonazo de bis pero bueno como os digo está bastante bien la fase de la luna y podremos generar bastante vale nos vamos a quedar bastante secos vale muy bien ya lo tenemos completamente reparado muy bien pues necesitamos hacernos una granjilla de ovejas para tener más lana así que vamos a ver dónde dónde podemos hacernos una granjilla vale vale aquí un pequeño slime de towncraft y una araña vale otra araña que cae del cielo a saber dónde estaba metida aquí hay otro slime vale suena más cosas chapoteando en el agua no sé ah otro slime vale 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 muy bien pues vamos a ver dónde hacemos una granjilla de ovejas necesitamos bastante lana y vamos a necesitar al menos cuatro colores de lana bueno tres si contamos la blanca tenemos todo lleno de agujeros como os he comentado yo creo que podríamos talar esto porque no nos interesa para nada vamos a ver dónde tengo la portal por aquí y por aquí vamos a dejar cosillas en casa y vamos a buscar una hacha no sé si tengo alguna a ver si tengo alguna debería estar por aquí perfecto vale vamos a dejar cosas vamos a ver esta palanca esto que más tengo normal vale voy a dejar cosas por aquí aunque estos no son de mods pero bueno da igual vale esto sí de momento vamos a dejarlo no necesito todo esto vale la palita no esto sí vale vamos a dejar esto por aquí esto también muy bien pues yo creo que de momento suficiente y bueno voy a hacer una pequeña limpieza como os digo de esto bueno vuelvo con el portavoz tal vale que como es que está puesto vale no me troles venga voy andando que está aquí al lado eh bueno pues voy a talar estos árboles de aquí y volvemos ahora mismo hasta ahora hola a todos y bienvenidos al capítulo número 33 de la segunda temporada de mods de mi canal bueno si recordáis en el anterior capítulo hemos visto una pequeña máquina de red power 2 con computer craft vamos a verla para que la veáis eh bueno aquí la tenemos muy bien bueno hemos desarrollado también el programa en directo que todos lo habéis visto y bueno nos queda automatizar esto porque ahora mismo cuando entramos en el mundo eh la máquina no funciona vamos a verlo ahora mismo por aquí si le damos aquí al botón pues no funciona porque no está funcionando el programa bueno pues eh deberíamos bajar y arrancar el programa pero no vamos a hacer eso vamos a solucionarlo y vamos a hacer otras cosillas nuevas vamos a ver eh un segundito que esto está de un mundo de pruebas vale muy bien vamos allá vamos a craftear eh un disdraive que se hace con stone y redstone y un flopidis muy bien que se hace con redstone y papel vale eh eso es otro el papel mirad todo el papel que tenemos ya nos sale por las orejas el papel vale muy bien tengo redstone no vale un poquito de redstone por aquí suficiente con esto Y vamos a dejar algunas cosillas Vamos a ver, vanila Por aquí, por aquí Vale, tengo papel Esto por aquí, esto por aquí Vale, muy bien Pues vamos a craftear Por aquí, muy bien Vamos a craftearnos Un disk drive Una disquetera, por aquí Con dos de redstone Y tendremos una disquetera Y con uno de papel y uno de redstone Tendremos un floppy disk Muy bien Pues vamos a nuestro portal de towncraft Bueno, a nuestra sala No sé por qué estoy emperrado en decir portal todo el rato Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la disquetera Vamos a ponerla al lado del ordenador Por aquí Y vamos a meterle el disco dentro Muy bien Vale Muy bien Pues entonces Miramos la interfaz del ordenador Y bueno Los ordenadores se manejan con comandos de Unix Si no lo sabéis List O ls Es para ver lo que hay disponible Vale, pues el programa lo habíamos metido En rom A ver Ls CD programs Por aquí Ls Computer Creo que estaba Vale Aquí tenemos nuestro programa que se llama town Que lo he estado Lo he estado tuneando un poco Para que vaya un poco más rápido El límite de los frames Creo que lo he encontrado en 0,4 segundos En lugar de 1 Va bastante más rápido ahora Bueno Pues vamos a hacer una orden Que es Copy Town A Barra disc Muy bien Perfecto Entonces Ahora mismo hemos copiado En nuestro programa de town Al disquete Muy bien Vale Ls No, todavía más Volvemos atrás Perfecto Entonces Si vamos al disquete TDDISC Y hacemos Un ls No se si funciona En el lir Creo que no Vemos que tenemos copiado Nuestro programa de town Bueno Pues vamos a hacer otro Otro comando más Que es Rename Town A Start App Muy bien Muy bien ¿Qué conseguimos con esto? Pues Conseguimos que Nuestro programa de town Se llame Startup Y Startup Es precisamente Una palabra reservada De computer craft Que Significa Que cuando el programa Cuando el ordenador arranque Va a ejecutar Lo que haya En Startup En el disco Esto tiene prioridad Sobre todo Si el ordenador El ordenador también puede tener Un archivo startup Y no necesita un disco Para hacerlo Pero el disco Tiene prioridad Sobre el startup Del ordenador O sea Si Si ponemos un startup En una disquetera Asociada a un ordenador Este va a ejecutar Primero la disquetera Que su propio programa De startup Bueno Entonces Ya tenemos metido En la disquetera El disquete Con nuestro programa De town Renombrado startup Y lo único Que nos queda hacer Es Rebootear Bueno Reiniciar El ordenador Bueno Lo reiniciamos Y esto Debería haber ejecutado Esto A ver CD disk LS Ah Es que he puesto Start No Vale Rename Start App A Start App Muy bien Vale Y reiniciamos Sonador otra vez Muy bien Y esto empezará A ejecutar El programa De town Automáticamente Muy bien Vale Entonces Un momento Si venimos aquí Le damos al botón Bueno Como veis Ya va bastante Más rápido Que lo que Que el programa Que hicimos en directo Pero vamos Ya os digo Que le he puesto Un retraso De 0,4 segundos Bueno Muy bien En lugar de uno Que es el que Habíamos programado Le he puesto 0,4 segundos Y va bastante Más rápido Bueno Pues vamos a Comprobar que esto Funcione correctamente Para lo que vamos A salirnos Del mundo Y volvemos A entrar Tan simple Como eso Muy bien Pues si le damos Al botón Entonces Ya funciona Otra vez No hemos tenido Que volver a ejecutar El programa Por lo que Cada vez que Entremos al mundo Ya se estará Ejecutando Nuestro programa Automáticamente Y no tendremos Que tocar El ordenador Para nada Muy bien Muy chulo ¿No? Vale Bueno Pues vamos A ver más cosas En este capítulo Esto lo podemos Cerrar Si queréis Ya no No tenemos Por qué bajar Aquí No sé Si querréis Bajar Para algo No sé Podemos hacer Un portal O lo que sea Para poder entrar Pero ya os digo Que no necesitamos Bajar Para nada Muy bien Nuestra máquina Está controlada Por nuestro ordenador Y no va a haber Fallos No va a haber Cosas raras Vale He quitado el botón Aquí No Vale Muy bien Vale Lo que sí he quitado Ha sido Vale Sí tenemos Que bajar He quitado El Condenser Bueno El Aquí Vale La máquina Que produce Envis A partir De los cristales El El Viscondenser Vale Muy bien Vamos a ponerlo Otra vez Por aquí Joder Vale Vale Y he quitado La cobre También Vale Estoy bastante Torpe Muy bien Ponemos ahí Nuestra vez Condenser Y vamos a poner Una cobre Aquí Para tapar Esto Vale Y ahora sí Cerramos Esto Por aquí Bueno Igual No teníamos Que cerrarlo Todavía Bueno Ahora lo Vemos Muy bien Pues ejecutamos Aquí Y no tenemos Que bajar Pero nada Como os digo Ya podemos Intercambiar Nuestro Nuestro Mesa de encantamientos Que tenemos Que hacernos Por nuestro Cuantesium Muy bien Vale Esto Estaba haciendo algo No Vamos a dejarlo ahí Investigando Cobblestone Con papel Por ejemplo Muy bien Y vamos a ver Que vamos a hacer Tengo aquí El Taumonomicon Vale Necesitamos Hacernos Una mesa De encantamientos Taumic Enchanter Muy bien Necesitamos Una mesa De encantamientos Y un extracto De pura magia Vale Vale Vamos a hacernos Una mesa De encantamientos Si no recuerdo mal Se necesitan Vamos a ver Cuatro Dos Y Diana Dos Diamantes Y un libro Y un libro Vamos a ver Por aquí Vamos a hacernos papel Un montón Vale Y con esto Un libro Perfecto Si no recuerdo mal Esto era tal que Así Y con la obsidiana Aquí Y mesa de encantamientos Muy bien Vale Vale Extrato de pura magia Vale Esto Un cristal A ver si me acuerdo Como se crafteaba Porque si no Lo tendría que llenar La wiki Como siempre Vamos a ver Creo que necesitábamos Unas botellitas Tal que por aquí Necesitábamos llenarlas De agua Vale Yo tengo una Y si no recuerdo mal Necesitábamos un cristal de bis Y creo que nada más Un cristal de bis Y una botella O puede que hiciese falta Algo más Vamos a verlo Bueno Cristal de bis Y botella de agua Vale Y creo que era Nitor Puede ser Nitor Lo que hiciera falta O estabilidad Singularity Bueno Vamos a mirar A ver Esto Yo no lo quiero para nada Vale A sandstone Tampoco la quiero Vale Tengo restone Voy a coger un poco De glowstone No tengo mucha No tengo mucha Como veis Cuatro de glowstone Por ejemplo Voy a dejar esto Por aquí Y voy a coger algo de carbón Cuatro de carbón Perfecto Vamos a ver Vamos a hacer Nitor Lo primero de todo Ya sabéis Con restone Y glowstone Tendremos 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 Nitor Vale Y con Nitor Esto Y esto No Vale Con carbón Y resto A ver Alumentum Esto Y Nitor Arcade Singularity Y esto Y esto Bueno Pues voy a mirar A ver como se hacían Los extractos Un momentito Y ahora volvemos Hasta ahora Bueno ya estamos aquí De vuelta Vale Muy bien Ya lo he mirado Necesitamos Simmerleaf Vale Si recuerdo mal Habíamos cogido Unas cuantas Simmerleaf Eh Tu 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 Aquí Seis Bueno Suficiente Solo quiero Crastear una De momento Muy bien Pues esto Con una Simmerleaf Como veis Gasta un montonazo De town Pero un montonazo De hecho No tengo Cristales Tendremos que Hacernos también Lo diré Vale Esto por aquí Y el libro No No nos Crasteamos el libro Al final Parece que no Honor a un libro A ver Ah y un Visconduit Claro Vale No hemos cogido El Visconduit Por eso No podemos Crastearlo Vamos a ver Visconduit No nos queda Ninguno ¿No? Ah si Nos quedan dos Vale Muy bien Por aquí Vale Y esto Así Y tendremos Un Tarmic Enchanter Vale Si no recuerdo mal Hay una mejora Del Tarmic Enchanter Que no recuerdo Cómo se llama Puede que esté En Forbidden No No Este El Ocultic Enchanter Muy bien Para lo que necesitamos Otro extracto De pura magia Una mesa Una mesa De encantamientos Y un Brain Allar Vale Vamos a ver Creo que tenía Un cerebro Si no estoy Muy equivocado Tenía un cerebro Sí Un cerebro Necesito Cristal Y Una cosa De alma Vale Son cinco Cinco Vale Y esto Y esto Voy a dejarlo Por aquí Y voy a coger Un poco De cristal Bueno No voy a dejar Eso por ahí Voy a hacer otra cosa Voy a dejar esto Y esto Y esto Por ahí Y voy a coger Lo que necesito Que es Una botella De agua Un cristal Un cristal De bis Bueno Un shimmer leaf Vale Perfecto Y cristal Me he cogido el cristal ¿Verdad? Ah sí He cogido el cristal Vale Vale Muy bien Pues vamos a llenar Esto de agua Y nos volvemos Muy bien Por aquí Vamos allá Muy bien Cristal de bis Silver leaf Y Botequita de agua Y tendremos Otro extracto De pura magia Que bonito En efecto Este Como veis Mucho bis Que gastamos aquí Vale Y creo Que nuestro Cultic enchanter Tenemos que hacerlo En el Dark Infuser Son 200 de bis No pone nada De 30 Así que Parece que no Muy bien Extrato de pura magia Con esto Y Ah Y un Blink a Yard Vale Tenemos que Cracterar el Blink a Yard Esto sí que lo tenemos Que hacer aquí Muy bien Ya sabéis 5 de Soul Sand Por aquí Perfecto Tendremos El Soul Fragment Un Soul Fragment Con un cerebro Y uno de cristal Tendremos Un Blink a Yard Muy bien Vamos a meterlo Por aquí 200 de bis No sé si Tendremos Bastante Puede que no O puede que sí 100 y pico Sí Yo creo que sí Nos va a dejar secos Pero tenemos Muy bien Y tenemos Nuestro Ocultic enchanter Vale Muy bien Pues vamos a calcar Aquí Para que nos cambie Los bloques Tal que así Y quitamos Este bloque Y ponemos Nuestro Enchanter Vale Me dirás Que no lo Puedes poner ¿No? No podemos Poner encima De esto No 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 Vale Vamos a bajar Ya dije Que no tendríamos Que bajar más Pero sí Tenemos que bajar más Bueno Vale Muy bien Necesito una palanca Tengo cobblestone No tengo cobblestone ¿No? Miners Vamos a ver No tengo cobblestone Vale ¿Cómo que no? Diggers No miners Coño Aquí tengo un montón De cobblestone Muy bien Por aquí Vamos a ver Esto Con cobblestone Palanca Vale Entonces Este es el que baja No Ese es el que sube Y le acabo de armar ¿Cómo no? Vale Este es el que baja 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 Y como veis Se ha bajado Un bring En hallar Que no debería haberlo hecho Muy bien Voy a romperlo Y a ver si lo puedo recoger Desde aquí Vale Muy bien Vale Entonces vamos a dejar de momento eso Hacia abajo A medio Subir Vale Y ahora Voy a poner En la mesa de encantamientos Ahí Ya sé que parece un poco raro Pero bueno Ahora veréis Por qué lo pongo así Y mi palanca ¿Dónde está? No me digas que me he dejado la palanca Aquí abajo Ah sí La he dejado puesta Vale Muy bien Entonces vamos a subir Uno Dos Y tres Vale Muy bien Pues ahora ya está Nuestro Mesa de encantamientos Asociada A nuestro A nuestros frames Por lo que Si le damos aquí Bajará nuestra mesa de encantamientos Subirá nuestro Contestium Y al revés Si le damos aquí Bajará nuestro Contestium Y subirá nuestra mesa De encantamientos Ocultos Muy bien Vale Eh A esto tenemos que darle Vis Así que tendremos que Que hacer una pequeña obra Vamos a ver Cómo hacemos la obra Tengo que quitar Tengo que quitar otra vez Este brain Allar Muy bien Y vamos a ir Por aquí Sí Yo creo que por aquí Por aquí mismo Muy bien O por detrás Para que no se vea Nada de nada Mejor No me digas Que me he quedado Sin carga Vale Pues nada Vamos a cargar Nuestro Minindrill En un momentito Me he quedado Totalmente Sin carga De nada Vale Venimos aquí A nuestra MFE Y vamos a cargar Nuestro Minindrill Y vamos a cargar También Nuestro Batpack Pero parece Que hemos Nos hemos Dejado Todo Vale Muy bien Vale 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 Venga Cárgate Ya Bueno Vamos a aprovechar Para craftear Vamos a necesitar Un montón De Visconduits Así que Tendremos que Craftearnos Un montón Vamos a ver Esto por aquí Vamos a ver Cómo se crafteaba Esto Visconduits Vale Muy bien Vamos a ver Aquí tenía Paneles de cristal Trece Vale Resto Y madera Vale Vale Por aquí Voy Esto por aquí Y tengo que coger Algo de resto Bueno Bueno Con esto Es suficiente Vamos a ver Esto Por aquí Muy bien Entonces Resto Paneles de cristal Vale Puedo hacerme Otro más Y madera Uno Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y uno Dos Y tres Perfecto Dieciséis Conduits Eeeh Nos faltaba Uno Son veinticuatro Conduits Vale Muy bien Vamos allá Por aquí Vale Entonces vamos a hacerlo Por aquí Por detrás Mejor Muy bien Vale No sé si veréis mucho Porque yo no veo nada Así que Vosotros veréis menos que yo No sé lo que Ah Esto debía ser la bajada A nuestra casa ¿No? A ver Vale Entonces Si esto Nos hemos cargado el cable No pasa nada Lo Miramos A ver Cómo Lo Rehacemos Esto Ahora mismo Vamos a ver Retal Wire Aquí Vale Muy Listo Arreglado Eeeh Vale Muy bien Entonces Tendremos Que unir Nuestro Conducto Que tenemos aquí Por aquí Vamos a ver Vale Esto por aquí Por aquí Vale Tal que así Perfecto Perfecto Muy bien Y Está bien Así que por aquí Y por aquí Perfecto Vale Muy bien Pues vamos a poner esto De esto Para que quede más bonito Bueno Si queréis poder entrar ahí Vamos a hacerlo así Esto Muy bien Vale Y vamos a tapar aquí Y vamos a tapar aquí Con costo Vamos a ver Por aquí Vale Y por aquí Perfecto Esto Tal que así Muy bien Y estará más bonito Vale Esto Vamos a Reconstruir esto También Muy bien Ponemos aquí Transmutamos Cogemos nuestro Brin Hallar Y lo ponemos Por aquí Muy bien Entonces Ya tenemos Nuestra mesa De encantamientos Conectada A nuestros Conductos Por aquí Entonces vamos a ver Si baja todo Correctamente Vale Baja nuestra mesa De encantamientos Con los conductos Y sube Nuestro Dacuantation Con el Brin Hallar Como veis Está desconectado el tubo Pero no pasa nada Porque cuando suba Nuestra mesa De encantamientos Con sus tubos Tal que por ahí Estará conectada Muy bien Y estará funcionando También con nuestras Librerías Y nuestros Brin Hallar Muy bien Pues a ver ¿Podemos encantar ya cosas? Si Podemos encantar un montón De cosas Como veis Vale Disjunción Relic Hunter Soul Stealer Vampiric Venom Aspect Ice Aspect Disjunción Smiten Nivel 5 Sharpines Notback Vane Otra Artropods ¿Qué será esto? Pesadilla de los Artrópodos Debe ser que matas Mejor arañas O algo así Looting 3 ¿Qué será esto? ¿Qué será esto de looting? 875 de bis ¿De qué vas? 875 de bis Para ponerme looting 3 ¿Vale? Y looting 2 Por ejemplo 540 268 268 Es carísimo este encantamiento 200 800 de bis Si tengo 44 Pero de qué van Vamos a ver Vamos a tapar por aquí Ahora sí Bueno No he probado Si funciona correctamente Nuestra mesa De encantamiento Supongo que sí Muy bien Pues a ver ¿Qué tenemos por aquí Para quemar? No mucho Vamos a ver Un stack de cobblestone Por aquí Ahora tengo un montón De cobblestone más Vale No parece tener Mucha potencia Lo que he visto Así que Vamos a hacer así Vale Muy bien Pues ya parece Que no tenemos Más cobblestone Para quemar Un 50 Bueno Esto va a subir Muy muy despacio El bis Por lo que veo ¿Qué más tenemos Por aquí? Voy a Arcanes Singularity ¿Esto tendrá bis? ¿Sí? Bueno Pero hasta que se queme Todo el acabo Esto no se va a quemar Uy Un montón de bis En los arcades Singularity ¿Cuánto cuesta hacerlas? No tengo nada Para hacerlas Bueno 94 de bis Vamos a buscar Cosillas Para quemar A ver ¿Qué puedo quemar? ¿Qué me sobra? No mucho La verdad Puedo quemar Un par de stacks De carbón Por ejemplo Vamos a ver Vale Tampoco parece Que tenga Mucho bis El carbón ¿No? Está aumentando Bastante El taint Vale 61 de taint Tampoco tanto Bueno Pues voy a Conseguir un poco Más de bis Ya había 145 Podemos ir a buscar También Algún Hago un cristal No sé Que tengo Acuos O bis Un par de cristales De bis Por ejemplo Nos metemos En nuestro condenser Bueno La fase De la luna Está bastante bien Como veis Más o menos Más o menos La mitad Vale Un montón De bis Vale 240 Vale 265 de bis Vale Yo quiero esto 268 Vale Le damos aquí Y nos encantará El objeto Ahí llega Luis Muy bien Y nos encanta Nuestro objeto Con Looting 1 Que si recordáis Esto era Para lotear Más cosas Al matar monstruos Muy bien Vale Muy bien Entonces ya tenemos Nuestra arma encantada Una espada de Rubik Que no es nada Nada del otro mundo Pero bueno Muy bien Vale El bis No vuelve solo No parece No Vamos a tener Un pequeño Problemilla Con el bis Vale ¿Cómo se llamaba Esto? Vamos a ver Había un objeto Que es como Un fuelle Vamos a ver Mmm 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 Tu 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 Que no me acuerdo Cómo se craftea Y tampoco me acuerdo Cómo se llama Así que Tenemos un poco complicado Para buscarlo Tenemos un poco complicado Para buscarlo Mmm 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 Estoy buscando 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 Mmm Mmm Pues nada Creo que lo voy a mirar En la página web A ver si Si lo pone O bien Aquí A ver Si el Tagmonomicon No vendrá Aquí ¿No? Mmm Mmm Lost Mmm Mmm No creo Vale Pues nada Voy a mirarlo En la página web Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno Pues ya estamos Aquí Son estos objetos Los arcane vellos Veloos O como se diga Bueno Necesitamos un vaporous crystal 4 de enchanted wood Y uno de piel Vale Vamos a ver Que teníamos por aquí Tenemos 2 de enchanted wood Vale Vamos a coger uno de estos Vale Un vaporous crystal Y vamos a coger Un acus Por ejemplo Que tenemos bastantes Para hacernos más madera Y necesitaremos Uno de piel Y Uno de hierro ¿No? Si Vale Uno de hierro Y Tengo que dejar algo Bueno Dejamos eso De momento por ahí O Quizás Nos lo podemos comer Si Muy bien Vale Vamos allá Por aquí Muy bien Vamos a nuestro infuser Y le decimos Que Esto Más un cristal Como el de acus Vale Es enchanted wood Perfecto Perfecto Entonces vamos a craftear Perfecto Con 4 de enchanted wood Por aquí Uno de estos Uno de estos Y un vaporous cristal Tendremos un arcane velo Muy bien Entonces Si no recuerdo mal Si esto Si esto lo ponemos Tal que aquí Esto debería de succionar Todo el bis Que había Nuestra tubería O no Vamos a ver Vamos a romperlo Por aquí Vamos a ponerlo Por aquí Vale Si está recogiendo No Está recogiendo el bis De De nuestro condenser Pero bueno Bueno Tendremos que investigar Como Como mejorar Nuestro sistema Para que el bis Vuelva a su sitio Solo Bueno Vamos a poner esto Por aquí Todavía no me he mirado Mucho Como van los circuitos De De towncraft Y demás Pero bueno Me lo miraré Y haremos algo Porque sé que pueden ir Conductos de bis Y de town Por distintos conductos Y demás Bueno Creo que está bastante chulo Bueno Vamos a dejar Nuestra mesa De De encantamientos Por ahora Y vamos a ver Que tal le ha ido Esto Vale Dos fragmentos No tenemos nada De estos fragmentos Nada Muy bien Pues nada Vamos a hacer otra cosa En este capítulo Que es empezar un poco Con el miss craft Que lo tenemos ahí Abandonado Otra vez Están las tuberías Bueno Ya lo arreglaré Fuera de cámara Muy bien Vamos a empezar un poco Con el miss craft Y vamos a hacernos El primer objeto Que necesitamos Que es una Grating desk Muy bien Necesitamos Cinco de madera Un insack Y una Feather Vale Esto vamos a necesitar un montón Tengo insacks Vale Y tengo madera Perfecto Vamos a craftear Por aquí Por aquí Muy bien Un insack Y una pluma Y tendremos El write index Muy bien Muy bien Vamos a ponerlo No sé No sé dónde lo vamos a poner Yo creo que aquí Meditación Sí Aquí ¿Por qué no? Muy bien Vale Necesitamos hacernos Más cosas Que son Un block de notas Creo que era Noteblock Vale Con papel Vamos a hacernos Un noteblock Que es donde iremos Apuntando Todos nuestros Descubrimientos Muy bien Y esto Si no recuerdo mal Va Aquí Noteblock O dónde iba esto Aquí Muy bien Aquí apuntaremos Todos nuestros Descubrimientos Y Vamos a ver Vamos a necesitar Un montón De libros Por lo que Voy a necesitar Un montón De papel Vamos a hacernos Un montón De papel Vale Y con esto Vamos a hacernos Un montón De libros Si Con lana No Muy bien Por aquí Vale Muy bien Pues ya tenemos Lo básico Para empezar Con el Mishcraft Así que Vamos a ello Vamos a craftearnos Con un libro Y una pluma Nos craftearemos Nuestro primer Descriptive Book Muy bien Vale Y vamos a craftearnos También Con un libro Bueno A la hora De craftear Lo que voy a craftear Ahora Tenéis que tener En cuenta Que vais a volver Al sitio Donde crafteemos El Linkin Book Que es el Que vamos a craftear Ahora mismo Así que vamos a craftearnos Un Linkin Book Aquí Y Por si acaso Otro más Dos libros De De Linkin Book Muy bien Cuando viajéis Entre las diferentes eras Que como veis Esta es La X50 Tenéis que tener En cuenta Que siempre tenéis Que tener un libro De vuelta Porque si no Os podéis encontrar En la situación De que Tendréis que buscar Una brecha En el mundo Para tener que volver Y no se generan Todos los mundos Y podéis perderlo todo Así que Siempre Mucho Mucho Cuidado Y tener Linkin Book Creados En un sitio En vuestro mundo En un sitio Decente Bueno Pues esto Se usa igual Que un arco Así que Vamos a darle Y A ver Donde nos lleva Soltamos Y esto Nos creará Un nuevo mundo Con un poco De suerte Bueno Build in the rain Simulatina wall Vale La primera En la frente Hemos encontrado Esto es un void wall Vale Que parece Que es una eterna noche Y Tiene mazmorras Vale Bastante interesante Este mundo Hemos encontrado Algo bastante difícil De encontrar En este mod Que es un mundo vacío Un void wall Que solo tenemos Un bloque No podemos volar Por lo que No nos conviene Mucho quedarnos En este mundo Así que Vamos a coger Nuestro Linkin Book Y vamos a volver A nuestra casa Por aquí Muy bien Vale Muy bien Linkin Book Al overworld Vale Y se ha caído aquí Life 50 Que no la quieres coger Que pasa Que te has quedado No se donde se ha admitido Si molaba mucho Es el mundo Yo quería Enseñárselo A nuestra mesa Y no podemos Vale Vale Voy a crear otro Linkin Book Aquí Vale Para asegurarme De tener dos Y nada Vamos a crear Otro mundo Otro mundo nuevo No se que Que ha pasado exactamente Con el otro libro Debería de habernos dejado Recogerlo Muy bien Porque era un mundo vacío Como ya os digo Bastante difícil De encontrar Eh Hemos tenido Mucha suerte Bueno Si nos llegamos a mover Hubiésemos muerto Directamente Y todo eso Pero bueno Eh No pasa nada Muy bien Vamos a A volver a viajar A ver que pasa Vale Simulando Procurad no moveros Porque como aparezcáis En un Void Wall Y os caigáis El arma es bien gorda Vale Que tenemos aquí Parece que tenemos Un mundo extraplano Eh Parece que tenemos También Un Un bioma solo Que parece un desierto Parece que es De noche Está lloviendo Vale Un portal de Towncraft Ahí al fondo Esto parece Una Dungeon Bueno Pues vamos a volver A nuestra casa Por aquí Con nuestro Linkin Book Y vamos a ver Que cosas bonitas Tiene este mundo Muy bien Ya estamos aquí En nuestra casa Vamos a recoger Nuestro Descriptive Book Ahora si me ha dejado A recogerlo bien Vale Y vamos a ir A nuestra mesa De encantamiento A nuestro Desktop A nuestro Writing Dex A nuestra mesa De escritura Y vamos a ver Que cosas bonitas Tiene este mundo Muy bien Pues como veis Ah bueno Son varios biomas Son medium biomes Que quiere decir Que hay al menos Más de tres biomas Muy bien Tenemos colinas desérticas Tenemos Extreme Hills Que son colinas extremas Vale Tenemos Más colinas extremas Todavía Yo lo que he visto Era bastante plano Obeliscos Tenemos Un mundo con luz Vale Lluvia eterna Siempre está lloviendo En ese mundo Tiempo normal Y es un mundo flat Vale Pues la combinación De extreme hills Con mundo flat Ya sabéis No hay muchas No hay muchas Montañas Ni nada de eso Muy bien Pues vale Ya tenemos los primeros datos Aquí Como veis Se va guardando Todo lo que Vayamos descubriendo En nuestro notebook Y luego Podremos crear Unas eras A nuestro antojo Pero bueno Lo principal Es que vamos a tener Que viajar mucho Para encontrar Nuevas eras Vale Vamos a hacernos Un cofre Para ir guardando Nuestras eras Que vayamos descubriendo Uno y dos Por aquí Vale Esto a madera Y vamos a hacernos Un cofre Normalito De momento Porque tampoco Podemos viajar mucho Porque Para crear Los mundos Necesitamos Plumas Y solo tenemos Seis Vale Tendremos que conseguir Más plumillas Vamos a dejar Nuestros mundos Generados Por aquí Muy bien Aquí Vale Voy a crear Otro linking book Ya sabéis Siempre tener dos Por lo menos Dos linking books Y voy a crear Otro mundo Nuevo A ver Donde nos lleva El descriptive book 456 Era 52 Vale Muy bien Pues vamos allá Vale Simulatum De gold Vale Pollos Muy bien Parece que está Cargando Vale Me vienen Mí los pollos Ahí tenemos Más plumas Toma Esto es Un mundo Aéreo Parece que estamos Encontrando Todo lo guay Al principio Como mola No puedo volar Por lo que tampoco Puedo hacer Gran cosa En un mundo Aéreo Vale Que más Tenemos Por aquí Bastante lag Mucho lag Vale Vale Más dungeons Pues nada Nos vamos a volver Esto Joder Cuidado Nos vamos a volver A nuestra casa Y vamos a ver Que tiene este mundo De especial Muy bien Vale ¿Dónde está nuestro libro? Oye Miscra me está Me está trolleando Si te acabo de actualizar Hace nada Y nuestro Descriptive book No sé Dónde coño Ha ido Nuestro Descriptive book Y bueno Ya es en la segunda Era que Que no podemos Meter en nuestro Blog de notas Exactamente No sé Qué coño Pasa con los Descriptive books Bueno Pues nada Ah mira Está aquí Muy bien Vale Nuestra era 52 Vamos a ver Qué tiene esto Bueno Es un single bioma Un bioma Un único bioma En el mundo Vale Es un bioma De tipo taiga Que es una especie De bosque Skylands Esto es lo que os decía Es un mundo De Hecho En el aire Muy bien Luz estándar Tiempo normal Eternal dusk Es oscuridad Eterna No dusk Es noche eterna Pero parecía que había Bastante luz No Estándar terren Esto quiere decir Tierno estándar Es luz estándar Y eternal dusk Es tarde eterna Más bien tarde Vale Ya vamos encontrando Más cosillas Pero bueno Tampoco encontramos Gran cosa Que podamos explorar Mucho Muy bien Vamos a ver Vamos a dejar esto De momento por aquí Y vamos a crearnos Otro linking book Por aquí Ya sabéis Siempre tener dos linking books Al menos Y vamos a hacernos Otro mundo nuevo A ver que cosas bonitas Encontramos Venga Por aquí Vamos a ver Vale Ovejas Esto parece una llanura Voy a explorar un poquito Parece que está lloviendo Y es de noche No sé si esto quiere decir Que es el mundo Completamente de noche O bien eso Pero parece un bioma Único Que parece el bioma De llanura Como veis Porque no parece haber Gran cosa más Vale Esto parece un bioma Único De llanura Y parece que es de noche Y está lloviendo O bien que es de día Y está lloviendo No lo sé Muy bien Pues vamos a volvernos A nuestra casa A ver que Si nuestras especulaciones Son correctas Yo digo que es un bioma Único Que es un bioma De tipo llanura Y vamos a ver Que nos dice Nuestro Descriptive Vale Ah no Son biomas Ajedrezados Esto quiere decir Que hay al menos Dos biomas Vale Tenemos planicias heladas Y planicias heladas Yo no las vi muy heladas La verdad Vale Vale Tenemos aquí Blue Sunset Esto quiere decir Sunset es El ambiente Es azul Yo no lo vi azul Lo vi bastante negro Blue Sunset Oscuridad Tormenta Eterna Bastante interesante Tiempo de lento Y terreno estándar Vale Muy bien Pues ya vamos a ir encontrando Más cosillas Vale Vamos a hacernos otro Linking Book Y otro mundo nuevo No sé lo que llevaremos De capítulo Pero vamos a seguir Un poco más Porque está muy interesante Esto de ver mundos nuevos Y ir descubriendo Todas las posibilidades Que tiene De creación de mundos En Miscraft Vale Vamos a ver Que nos encontramos En el nuevo mundo A ver Venga Muy bien Construyendo terreno Vale Otro Otro Voy De Wall Parece Si Y os digo Que no os mováis Mucho Cuando salgáis Porque podéis Encontraros Con esto Y si nos Cayésemos Aquí Sería Muy Muy Chungo Vale Vamos a ver Que nos dice Nuestro Great Index Muy bien Tenemos Más de Tres Biomas Muy bien Al menos Tres Tenemos Forest Hills Extreme Hills Extreme Hills También Estas son Colinas De 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 Vale Tenemos Normal Sustent Colors Blue Sunset Vale Normal Sustent Colors Otra Vez Luz Lluvia Eterna Tiempo Normal Y Void Wall Aquí Lo Muy bien Pues nada Otro Otro Linking Book Por si Acaso Ya sabéis Es conveniente Tener al menos Siempre Dos Para poder Volver Siempre A nuestra Casa Y nada Vamos a viajar A ver Que encontramos Vamos a ver Muy bien Vale Este Este si Que es Un mundo Ajedrezado Como veis Parece Que es Un mundo Normal Con un mundo Helado Y están Ajedrezados Los biomas Quiere decir Que están Como Un ajedrez Vale Y parecen Colinas Extremas Ajedrezado Con Con algo Más Ala Setas Es un Bioma De setas Toma Como Mola Hemos Encontrado Un bioma De setas Ajedrezado Con otro Bioma Un bioma De setas Helado Además Ajedrezado Con otro Bioma Distinto A ver Si Intentamos Descubrir Que otro Bioma Es Parece Un bioma De setas Ajedrezado Ah no Con este Que es Es setas También No No es setas No 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 es setas Parece Con un Extreme Hills O algo así Muy bien Tendremos que Investigar un poco Este Vamos a Investigarlo Un poco A ver Podemos ir Por el hielo Así que Vamos por aquí Vale Aquí parece Que hay una cueva Vacas Bueno Bastante interesante Hemos encontrado Un bioma De setas Parece Que encontramos Todo lo bueno Bastante rápido Ahí parece Que hay un cristal De towncraft Tenemos que encontrar Más cosillas Todavía Pero bueno No os quiero Spoilear mucho Con lo que Puedo hacer El mod Vale Muy bien Pues Tiene muy buena Pinta Esto de encontrar Un bioma De setas Así De pronto Vale Vamos a explorar Un poco Por aquí Dentro Me he traído Sí Vale 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 No parece haber Gran cosa Sube Sube No jodas Que mal rollo Una vaca De estas Del bioma De setas Vale Pues nada Nos volvemos a nuestra casa A ver que Que cosas bonitas Nos cuenta nuestro White Index Muy bien Vale Muy bien Por aquí Vamos a ver Que dice De la edad 55 Que es la que Acabamos de crear Vale Checked board Como hemos visto Ajedrezado Río helado Con Murrun Island Con la isla De De las setas Muy bien Niebla Negra Yo no he visto Niebla La verdad Niebla verde Vale Cuevas Sí Había cuevas Dark Vale No hay tiempo No hay tiempo Quiere decir Que no Ni llueve Ni hace sol Ni nada Simplemente Muy bien Slow time Tiempo lento Y terreno estándar Vale Muy bien Muy bien Pues nada Vamos a hacer El último Vamos a hacer Nosotros Linking Book Solo por seguridad Ya sabéis Y otro Descriptive Book Por aquí Vale Pues vamos a viajar Por aquí Muy bien A ver Que nos toca Esta vez A ver si encontramos Algo Algo interesante Este parece Que se está tomando Su tiempo En crear el mundo No sé Si es que Se va a colgar O que Venga Bueno pues ya estamos aquí Y como veis Otra vez Estoy en Un sitio Donde no tengo Nada de nada Y estoy A 700 metros De mi casa Al menos parece Que es mi mundo Vamos Porque como sea El mundo De Miscraft Lo llevamos Un poco crudo Bueno Al menos Vamos a ponernos En creativo Total Vale Y vamos a ver Si es mi mundo O que pasa aquí Porque ya veis Que nos he hecho Minecraft Al ir a A uno de los mundos De Miscraft Vale Por ahí están Nuestras abejitas Así que si Es nuestro mundo Vale Como veis Mira aquí tenemos Una dungeon Al lado de nuestras abejitas Vale Una dungeon Además enorme De estas que son Bajo Bajo el agua Vale Pues nada Estamos en nuestro mundo No ha pasado nada raro Parece Bueno Raro si Que no tenemos nada Simplemente Ha pasado Ya os digo Que es bastante peligroso Jugar con el Miscraft Pero bastante divertido Porque puede crear Mundos Bastante extraños Bueno pues Hasta aquí El capítulo de hoy Ya sabéis Comentar Me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego